Sí, así mismo, justamente estuvimos también haciendo esta promoción la semana pasada en Puerto Iguazú, entonces el objetivo un poco de la Secretaría de Turismo es dar a conocer aquí a los vecinos todas las opciones que tenemos en Paraguay para Semana Santa. Vamos a estar presentando un calendario bien nutrido de todas las actividades que se destacan en Semana Santa, con mucha religiosidad, pero también muchos momentos para hacer actividades de aventura, para pasar en familia, turismo rural y todas las opciones que tenemos. Entonces, estamos aquí con la gobernación del Departamento de Itapúa y con el Municipio de Encarnación, quienes van a presentar toda la agenda también en torno a la ciudad de Encarnación, las misiones jesuíticas y los eventos populares que van a estar desarrollándose la semana que viene. Bueno, de esas actividades, ¿cuáles son las que podemos mencionar o destacar, digamos, para que la gente vaya tomando el conocimiento? Bueno, a nivel nacional se destacan varias ciudades que en Semana Santa tienen eventos muy particulares, ¿verdad? Primeramente, Tañarandú, que es una comunidad en el Departamento de Misiones, a 160 kilómetros aproximadamente de aquí de Encarnación, ¿verdad? donde se destaca el Viernes Santo sobre todo la procesión que se hace con los candiles, ¿verdad? Entonces, los cuadros vivientes, una comunidad liderada por el artista Coqui Ruiz. Habrán recordado cuando visitó el Papa Paraguay ese altar de semillas, de coco, bueno, eso fue un trabajo del artista Coqui Ruiz con la comunidad. Y ahora nuevamente están presentando para el Viernes Santo una obra donde aproximadamente 20.000 personas visitan la ciudad, ¿verdad? Entonces, hay varias agencias de viajes que han armado los paquetes turísticos, ya sea desde la capital de Asunción, desde Encarnación o Ciudad del Este, para visitar Tañarandú. Entonces, uno puede cruzar aquí a Encarnación, tomarse los tours, ir a pasar el día en Tañarandú, ver toda la festividad y luego regresar o bien combinar ya con otras actividades. Y ya en la zona aquí de Itapúa se destacan actividades en Coronel Bogado, donde van a haber actividades donde la gente va a poder degustar de la chipa, las misiones jesuíticas, está con una agenda especial también de actividades religiosas, con los estacioneros también, una procesión muy emblemática en Paraguay todavía, con los estacioneros que se realiza Viernes Santos. La ciudad de Yaguarón también, que no está muy lejos de Asunción, también está con actividades especiales, procesiones que se hacen en el cerro, actividades nocturnas también. Entonces, invitamos a todos a que puedan ingresar a la web de la Senatur, es www.senatur.gov.py, de ahí descargan este material, es un PDF que lo preparamos con toda la información, los contactos, la fecha, está toda la base de datos allí, también está el material de los paquetes de turismo, para todos los que quieran ya el servicio, ya el traslado, la alimentación, el alojamiento, todo coordinado, hay varias agencias que tienen promociones, hay promociones en hoteles también muy importantes, para Semana Santa, para las familias, y todo esto lo pueden descargar de la web de la Senatur o bien de las redes sociales. ¿Esperan mucho movimiento desde Posadas, de Argentina puntualmente, hacia Paraguay en Semana Santa? Sí, creemos que sí, verdad, siempre estamos, nosotros sabemos que Tañarandú es un gran atractivo para Semana Santa, el público regional ya lo conoce, ya va a visitar, obviamente el gancho también de las cataratas, suma mucho en la zona de la triple frontera, Ciudad del Este también está esperando muchos turistas, bueno, entonces, por las cercanías también, tanto a las cataratas, a las misiones jesuíticas, esperamos que haya un flujo interesante de turistas. Aprovechando la oportunidad y consultarla también, a raíz de lo que pasa, o lo que viene pasando últimamente en los fines de semana, donde no hay el servicio del tren, que une Posadas Encarnación, ¿esto por ahí de algún modo afectó lo que es el flujo del turismo, sumado a la situación económica que atrasamos acá en Argentina? ¿Esto atravesó de algún modo, repercutió un poco en lo que es Encarnación, con el movimiento turístico durante, al menos, el fin de semana? Bueno, la verdad que info local no lo tengo, lo podemos conversar con Lorena, que es de la oficina regional, a quien no quiero dar falsa información porque realmente no estoy muy adentrado en el tema, pero sí sé que temas de facilitación, de accesibilidad, están en la agenda de los ministros, justamente se van a estar reuniendo a nivel de reunión de Mercosur, son temas que se están tratando justamente para ver la problemática en cuestiones de, sobre todo del tiempo, que se tarda uno en cruzar en la zona fronteriza, entonces es un tema que está en la agenda y sé que el Senaturo está trabajando a nivel de Cancillería, pero la verdad que la situación del tren no quisiera darte información falsa, pero podemos consultar a la oficina regional. Perfecto, gracias, Manuel. Gracias a ustedes, gracias.